¿Cómo realizar en el CIBE-1 la solicitud de beca socioeconómica para estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Nacional? Si usted ganó su ingreso a la Universidad Nacional y preparó los siguientes archivos PDF, Solicitud de beca socioeconómica, Documentación de respaldo, puede realizar la solicitud en el CIBE-1 en el periodo ordinario de su matrícula del primer ciclo. Ubique el CIBE-1 en el sitio web de la UNA o desde el navegador de su preferencia. Ingrese al CIBE-1 digitando su número de cédula si usted es nacional o su identificación universitaria, que inicia con A doble cero en el caso de ser una persona extranjera. Utilice siempre la letra A en mayúscula. Digite la clave de matrícula. Esta debe ser de ocho dígitos. Si tiene dificultad con la clave, revise la información de cambio o recuperación de claves en el sitio web de la Universidad Nacional. Dar clic a la casilla Enviar. Ubique en Formularios la opción de la beca socioeconómica e ingrese a la solicitud. Paso 1. En la pantalla de Condiciones, revise el consentimiento informado sobre la responsabilidad que está adquiriendo, el permiso para la administración de los datos y las instrucciones generales. Una vez lo anterior, puede ubicar el visto bueno para aceptar las condiciones. Paso 2. Dar clic al recuadro Desplegar datos para que el sistema active la búsqueda. Asegúrese que aparezcan sus datos. El sistema no permite modificaciones en esta pantalla. Y si existe algún error, puede anotarlo como una observación en la solicitud de beca, para que la universidad pueda revisar. Es obligatorio que seleccione el caserío según la zona de residencia. Antes de ir al paso 3, considere las siguientes reglas generales. Responda en orden cada pregunta. Al incluir cantidades, no utilice puntos o comas. En los ingresos económicos, incluya siempre el monto bruto, sin deducciones o gastos. Si en alguna sección o tabla no debe llenar información, entonces asegúrese de no agregar filas, pues el sistema marcará un error si quedan vacías. Paso 3. Completar el formulario de beca socioeconómica. El colegio es el primer dato que aparece. Y únicamente en caso que usted proceda de un colegio privado o semiprivado, deberá completar los datos del pago mensual y el indicador de tipo de beca. Seleccione el grado académico más alto obtenido. En caso que usted solo tenga estudios de secundaria, seleccione Secundaria Académica Completa. Seleccione la universidad donde estudió. En caso que usted solo tenga estudios de secundaria, seleccione No aplica. Responda a la pregunta sobre discapacidad y o ajustes educativos. Y en caso de presentar alguna de las condiciones, marque Sí. Y agregue una fila en la tabla con el detalle de la información. Seleccione la etnia según corresponda. Responda a la pregunta de si usted pertenece a un pueblo indígena. Y en el caso que su respuesta sea Sí, seleccione el pueblo y el territorio. Si su respuesta es No, por favor, ubique No aplica. En la tabla de información referente al grupo familiar, debe incluir los datos de las personas que integran su familia. De clic en Agregar para crear la fila. Observará que sus datos aparecen en esta primera fila y debe proceder a completar cada uno de los campos. Podrá agregar una nueva fila cuando complete sus datos y en caso que el sistema no lo permita, significa que hace falta llenar algún dato. Agregue una nueva fila. Digite el número de cédula de la persona mayor o menor de edad. Use los nueve dígitos consecutivos. No incluya guiones o espacios. Presione la tecla Enter para que el sistema muestre el nombre y el apellido de la persona que está incluyendo. Una vez lo anterior, complete los campos. Repita este paso para cada persona integrante del grupo familiar y asegúrese de incluirlas a todas. Considere las siguientes reglas para incluir personas en la tabla. Para agregar los datos de una persona extranjera, digite en el espacio de número de identificación el número 99. De Enter y proceda a digitar los apellidos y el nombre en letra mayúscula en el espacio correspondiente y seleccione el resto de los campos. Para agregar los datos de una persona extranjera, digite en el espacio de número de identificación el número 00 y proceda a digitar los apellidos y el nombre en letra mayúscula en el espacio correspondiente y seleccione el resto de los campos. En la sección de ingresos económicos por otras actividades, haga clic en Agregar y revise la lista de actividades. Complete si existe alguno de los ingresos económicos indicados en la lista. Puede agregar las filas que usted necesite. En caso de que no le corresponda completar datos en esta sección, por favor asegúrese de eliminar la fila creada. En la sección de ingresos económicos por cuenta propia, haga clic en Agregar y revise la lista de actividades. Complete si existe alguno de los ingresos indicados en la lista. Puede agregar la fila que necesita. En caso de que no le corresponda completar datos en esta sección, por favor asegúrese de eliminar la fila creada. En la sección de sociedades mercantiles, agregue únicamente la fila y la información si pertenecen a alguna sociedad. En la sección de deudas, agregue únicamente la información en caso de tener deudas por razones de salud, educación, ampliación o mejoras de vivienda. Seleccione el tipo de casa y complete los campos. Si la casa es propia o sin hipoteca, debe completar el valor según el dato otorgado por la municipalidad. El valor debe incluir la construcción y el terreno y el área de construcción de la vivienda. En caso de pago de alquiler o hipoteca, por favor digite el monto mensual según corresponda. En la sección de bienes inmuebles adicionales a la vivienda, agregue la fila y los datos de cada propiedad adicional a la vivienda. En caso que no le corresponda completar datos en esta sección, por favor asegúrese de no agregar filas. En la sección de bienes muebles, agregue la fila y datos de los vehículos, motos, entre otros con que cuenta el grupo familiar. En la sección de crianza de animales, únicamente complete la información en caso de poseer animales cuya venta o productos derivados generan ingreso económico al grupo familiar. Responda la pregunta sobre situaciones que afectan de forma directa a sus estudios. Y en caso que su respuesta sea un sí, agregue el detalle en la tabla. Responda la pregunta sobre las condiciones tecnológicas y complete el detalle de los datos solicitados. De clic en Enviar solicitud para guardar esta primera parte del formulario. El SIBE-1 le regresará el número de consecutivo asignado. Paso 4 En este paso, revise las condiciones de la beca Luis Felipe y la beca Omar Dengo. Una vez lo anterior, puede ubicar el visto bueno para continuar con el proceso. Paso 5 Valores si únicamente requiere la exoneración en el pago de los créditos o si ocupa postular la beca Luis Felipe o la beca Omar Dengo. Recuerde que al seleccionar la beca Luis Felipe o la beca Omar Dengo, debe cumplir obligaciones y requisitos de matrícula y que se asignan con prioridad a quienes procedan de los sectores con mayores limitaciones socioeconómicas. Complete la información de las rutas de transporte público. Lea con detenimiento las instrucciones en la pantalla para hacerlo exitosamente. En caso que no localice alguna de las rutas de transporte, no la incluya. Consigne el visto bueno a la declaración que le asegura a la UNA que usted tiene los dos archivos PDF solicitados para cumplir con el proceso. Haga clic en Enviar solicitud para guardar esta segunda parte. El CIBE UNA le regresará el número de consecutivo asignado. Paso 6 En esta pantalla le corresponde subir los dos archivos PDF que tiene preparados y que solicita la UNA para aplicar al proceso. Haga clic en Agregar y seleccione los dos archivos PDF. Una vez lo anterior, haga clic en Comenzar subida. Este proceso puede tardar varios minutos, por lo que deberá esperar la respuesta. Finalmente, puede seleccionar la opción Salir para cerrar su sesión en el sistema. Si usted ocupa verificar que ingresó la solicitud de beca y subió los dos archivos, puede revisar el video de cómo hacer esta consulta en el sitio web de becas. ¡Suscríbete al canal!